Las chicas del teléfono, humor y realidad, verdades o ficción. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos las chicas del teléfono. Mirá, hoy me tocó, no sé si vos te acordás, pero yo soy la mamá de Federico Jiménez, que tuve un problema el otro día, ¿viste? Con el colegio. Y, bueno, a mí no sé, la preceptora, porque después averigüé que era la preceptora, pero yo no me quedé con, me quedé con la duda, ¿viste? Así que yo hoy voy a hacer otro llamado, por las dudas, ¿viste? Espérate. Ahí está. ¿Está llamando? Sí, está llamando. Hola, hola, buenos días, señora inspectora. ¿Cómo le va? Sí, 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 yo soy la señora de Jiménez. Sí, la mamá de Federico, le avisaron que yo la iba a llamar. Sí. No, ¿tengo que ser breve? Ah, está ocupada. Bueno, es un ratito nomás, bueno, pero, no, mire, yo le quería contar lo siguiente, porque resulta que Federico tiene 14 años, a ver, el padre y yo lo dejamos ir solo a la escuela, y resulta que el otro día yo llamó por teléfono para que el nene salga solo, lo dejamos ir solo para que salga solo, y no me lo permitieron. Yo averigüe, no era la directora la que me lo dijo, ¿eh? Era la preceptora. Ah. Sí, sí, mi marido me dijo que firmó un acta, pero yo me quedé con la duda, y como yo quiero que las cosas sean como corresponde, entonces me pongo en comunicación con usted. Ah, ¿es así la reglamentación? Pero tiene 14 años, ¿cómo no puede salir solo del co... Sí. Siempre es responsabilidad de la escuela, mientras está en la escuela, siempre es responsabilidad de la escuela. Ah, está bueno que usted me lo diga eso, porque yo lo voy a tomar en cuenta. Pero no puede salir solo, ¿no? Solamente al horario que le corresponde. Ah, y usted me sugiere que yo me acerque a la institución y lea todas las reglamentaciones de todo el año para que me notifique y sepa que atenerme. Bueno, señor... Sí. Sí, señor inspectora, bueno, le agradezco, ¿eh? Sí, le agradezco. Bueno, buen día, que le vaya bien, adiós. Ahora, ¿esta mujer pretende que yo me vaya a la institución a leer todo? No, ¿cómo firmó el padre? ¿Qué sea el cargo del padre? ¿O no? Bueno, ahora ponemos un poquito de música. Nacho, dale. Por favor. No se puede así. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no le deja respirar. Suena que el loco me voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no. He equivocado, no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Y es como una visión Un casco en mi habitación Sobre mi teléfono Gira mi corazón El mundo es un sol Malerido, mi amor Necesito escuchar su voz Tengo los ojos muy abiertos Me sorprende la mañana El desorden de mi cuarto Es menor que el de mi alma Hay amor Hay amor Suena que el loco me voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no He equivocado, no es aquí, señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Es como una visión Un casco en mi habitación Sobre mi teléfono Gira mi corazón En un mundo es un sol Malerido, mi amor Necesito escuchar su voz Hola ¿Cómo están? Bueno, yo ahora estoy Estoy así como quien dice Trabajando Estoy esperando un llamado A ver que, no sé, a ver si me llaman En cualquier momento A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡El teléfono! Mi teléfono, obvio Hola Hola Mi nombre es Julieta ¿Tu nombre? Germán Hola Germán ¿Cómo estás? Y bueno, acá está Julieta Toda para vos Escuchame Germán ¿Qué te gustaría que hagamos juntos? ¿Comer unos fideos con tuco? No Germán No, no No es romántico Germán Bueno, para vos es romántico Bueno, está bien Germán Si para vos es romántico Lo vamos a hacer Bueno Pero yo, viste Yo pensaba, no sé Como Imaginarnos un espacio diferente ¿Te acordás de esa época? Yo no sé si están ahora Pero ¿Vos te acordás Esa época en que los bares Tenían así como un lugar Más aparte Los reservados? No, no hay que reservar Germán No, 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 no Escucha Escúchame, bueno, para, para Vamos a pasar A ver ¿Viste que mi nombre es Julieta? Julieta Sí Toda para vos Germán ¿A vos te gusta mi nombre? ¿Sí? ¿Y qué otro nombre te parece Que te gustaría que yo tenga? Enriqueta Como tu tía No, Germán Escúchame una cosa Germán Pensá Un nombre Un nombre que sea más fogoso Que sea así como Como que te haga pensar Solamente en mí Germán Que te identifique con mi voz No se te ocurre Bueno A ver Vamos a imaginar otra cosa Suponete Germán Suponete que estamos En el living de tu casa Sentados en un hermoso sillón Muy mullidito No tenés sillón Germán Bueno, pero estamos imaginando Vos suponete que vamos a ver una peli ¿Te gustaría ver una película conmigo? Ay, Germán ¿Y qué película se te ocurre? Decime ¿Cuál? Dumbo Pero qué edad tenés, Germán Para pretender que veamos juntos Bueno No importa No, no, no No importa Escúchame, Germán ¿Y si nos encontramos? ¿Qué te parece si nos encontramos? Sí Y bueno No sé Estaríamos así un poco más juntos ¿Viste? Como que se tocaran nuestras pieles A ver si pasa algo ¿Que qué? No Que la pandemia Pero con la pandemia Ya sé que es un metro y medio, Germán Pero A ver, Germán Vos Si llamaste a esta línea Que es una línea muy particular ¿Qué pretendías, Germán? Hola Hola Germán Hola Me cortó Bueno, vamos a ir un poquito más de música Por favor, Nacho ¿Ponés la música que viene ahora? The number you have reached has been disconnected No 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 Niña No ¡Gracias! 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 Podés seguir nuestro juego ¿A quién querés que llamemos? Comunicate con las chicas del teléfono Que viva la telefonía En todas sus variantes Pensando estar... Hola, hola, hola ¿Cómo estás, gordo? Yo soy Analia, ¿viste? Escuchame, voy a hacer... Porque, mirá, ¿viste lo que me pasó? Fui a la peluquería, no sé qué le pasó Mirá, lo voy a llamar a Andrea a ver qué opina Hola, esperate que marco Esperá Es... así Ahí está, ahí está Hola, hola, Andrea Andrea es videollamada, Andrea Escuchame, gordé videollamada Hola, Andrea Mirá lo que... ¡Ay! No pongas esa cara, Andrea Bueno, fui a la peluquería No sé qué pasó No, porque yo me quería cambiar un poquito el color ¿Viste? Pero no sé Bueno, yo quería ponerme un poquito Así como, digamos, un color rojo Dentro del castaño Sí, castaño oscuro, claro Como el que yo tengo siempre Pero no sé qué pasó Y bueno, y salí así No, te digo que al principio Cuando me miré el espejo Dije, ¡ay! ¿Ahora qué hacemos? ¡Por Dios! Con este pelo Pero después como que, bueno, no sé ¿Viste? No, el cofiúr divino, ¿eh? Me atendió amoroso Te digo Que él también se puso nervioso Y porque no se lo esperaba este cambio así tan Es un cambio fuerte, o sea, ¿viste? Pero no sé ¿Qué te... Ay, a vos Ay, ¿qué te parece, Andrea, a vos? No sé Es mucho No me disgusta, te digo, ¿eh? No Pero Sí, ya sé Y bueno, me hice como una permanente Y pero por ahora me lo voy a tener que dejar así Porque me dijo el cofiúr Que por 15, 20 días no me puedo hacer nada No No, nada, nada Sí No, ¿vos sabés qué? Escucha, me salí de la peluquería y me pedí un auto Porque vos imaginate que nos iban a ver todos los vecinos con el pelo así Ahora, yo no sé Digo, porque llegué a casa y como que, ¿viste? No me queda tan mal, ¿no? Ay, Andrea, decime vos ¿A vos qué te parece? Es mucho Es muy llamativo ¿Qué va a decir Carlos cuando llegue esta noche? Ay, no sé ¿Qué hago? ¿Me pongo un pañuelo? No sé Ay, por ahí le gusta A lo mejor le encanta Ay, no sé, qué intriga No sé, después te cuento Después te cuento Igualmente Y me lo voy a dejar así por ahora, ¿viste? Y sí, no me puedo hacer nada Me dijo el cofiúr Ya te dije 15, 20 días que no me puedo hacer absolutamente nada ¿Me entendés? Andrea, ¿me estás escuchando? Andrea, préstame atención Estás ahí con la cocina Como siempre ¿Qué hago? No sé Me lo dejo así Bueno, ¿viste? La vida es cambio Porque yo estoy en esa onda del cambio ¿Viste? Y bueno ¿No? Está bueno Tener un poquito algo diferente ¿O no? Decime Decime vos que sos mi hermana de la vida Por favor Y no sé Sí Voy a dejármelo así Voy a ver qué opina mi familia Mis hijos ¿Qué me van a decir? No sé ¿Qué les parecerá? Bueno, después de todo La que lleva a la cabeza soy yo Así que más allá de lo que me digan Yo estoy contenta con este cambio ¿Qué querés que te diga? Bueno Bueno Bueno, chau Andrea Chau, saludos Sí, vení cuando quieras a casa Vení cuando quieras Ah, y ahora voy a Porque yo les cuento Yo soy Analia Y yo soy fan de Radio Hermes ¿Viste? O sea Radio Hermes para mí es lo más Es lo más Entonces voy a llamar Porque yo quiero hablar ¿Sabés con quién? Con Pablo Duarte Que es el director ¿Me entendés? Sí, quiero hablar con él No sé si me va a atender ahora A ver Voy a marcar Espérate Que este celular también Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, está llamando ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo soy un oyente Analia Radio Hermes Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, sí, no Yo llamaba porque ¿Está Pablo Duarte? Ah, ¿no se encuentra? Ah Ah Pero va a volver más tarde Bueno, no Yo te decía que yo soy un oyente Y me encanta Radio Hermes Pero el programa que más sigo Es Arte en Línea ¿Viste? Sí Y porque es Arte Es Arte en la Línea O sea Aparte Bueno ¿Pablo no llegó? Ah, no llegó No, porque claro Pablo Duarte Junto a Néstor Echevarría Son los conductores Dos caballeros Dos caballeros Siempre de punta en blanco Y Néstor Con esas canas Esa barbita blanca Que le queda tan bien Sí Aparte que ¿Puedo hablar con vos un ratito? Mientras esperamos a Pablo ¿Me vas a dejar hablar con él? ¿Sí? Ay, bueno, bueno Genial Escúchame No Te decía que Néstor Echevarría Como que nos lleva A pasear por el mundo ¿Viste? Y aparte sabe tanto de ópera A mí la ópera me encanta Me encanta Sí 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 Claro Y bueno, por eso Porque aparte fueron anunciando Que va a haber un espectáculo nuevo En el Teatro Colón Y a mí el Teatro Colón Me encanta Porque ya te digo La ópera es una de mis pasiones ¿No llegó Pablo? ¿No llegó Pablo Duarte? No Pero voy a poder hablar con él después Ah Bueno Bueno, bueno No, y mientras te sigo contando Bueno, porque viste Ya te digo Para mí O sea, me gustan todos los programas Pero Arte en Línea Como que es el que más lo sigo Sí Sí, sí, sí Ay, llegó ¿Llegó Pablo? Ay, no me diga Pero No, sí Permitime hablar con él un ratito Un ratito Quiero hablar nada más Con él Dale Sí, sí Sí, sí Tengo que esperar Espero, espero No tengo problema No tengo problema No tengo problema Ay, voy a hablar con Pablo Duarte Qué emocionante Sí Sí, sí Espero, espero No hay problema Sí, sí Lo que necesite Sí Bueno, que no sea mucho tampoco Sí Sí Hola Pablo Pablo Duarte Ay, encantada Yo soy Analia Mira, una de tus seguidoras Sí Ay, porque me encanta tu programa Arte en Línea es el que más sigo No, porque yo trabajo Viste Sí, ya sé que quedan grabados los programas Pero a veces no me es fácil Escucharlos todos ¿Me entendés? Sí Ah, no Pero Arte en Línea me encanta Porque vos es El arte en la línea Porque vos llevás escultores Pintores Directores de orquesta La otra vez, por ejemplo Cuando llevaste a Andrea Anzorena Me encantó Porque resulta que yo Entonces, claro A ver, yo fui a ver una muestra De Andrea Anzorena Es espectacular Hace una forma Es que yo no lo puedo creer Sí Pero aparte Cuando vos hacés las entrevistas Porque ahora resulta Que hacen con cámara también ¿Cómo hacen lo de la cámara Si el invitado No está en la radio? Ah, bueno Otro día me lo contás Escuchame, no Pero Digo Y la conocí a Andrea Porque ella transmitió desde la casa ¿O estaba en la radio? Ah, no, presta atención a eso Estaba tan entusiasmada con la charla Que no me di cuenta Sí No, no Para mí es uno de los programas Que más sigo Sí, sí Ahora, yo Aparte me encantó El programa de la semana pasada Claro Claro Porque vos hablaste de No, yo me entero de muchas cosas Con Arte en Línea Por ejemplo Me enteré que fue el día del enólogo Ese martes O que también era el día del Algo del cinematográfico Ay, no me acuerdo Del productor cinematográfico Puede ser Pero aparte Vos hablaste de Lucho Fontana Que es el creador del espacialismo Qué raro eso, ¿no? Sí, sí, sí Su obra en los ambientes espaciales Y yo estaba atenta a la nota Sí Y después, no sé Pasó algo y no pude escuchar A este otro chico Que vos anunciaste A Gastón Padován No lo pude escuchar Sí Pero, sin embargo A Mariana Cinelli La escuché Qué música distinta Que hace ella, ¿no? Por eso Por eso Me encanta el programa Porque vos informás de todo Sí, sí Ahora, yo te quería Una sugerencia Te quiero hacer Hola, Pablo Hola, ¿me escuchás? Una sugerencia Mirá Porque vos resulta Que siempre estás Más o menos En la misma línea O sea Tenés barbita candado Tenés un poquito de barba Que te dejas crecer o no En fin Sí Y digo Si te dejas crecer Un poquito el pelo No sé ¿Cómo te quedará? Y porque yo si en la vida Cambio, ¿viste, Pablo? Sí Y para mí es re importante Estar cambiando Permanentemente No sé Digo que por ahí Te podés poner Un piercing Un arito Algo que cambie un poco Tu apariencia No sé Porque, claro A ver No sé si vos tuviste en cuenta O tenés en cuenta Que ahora Que salen en cámara Todos los locutores Vos salís los martes Y los viernes Dos horas Cuatro horas ¿Cuántas horas por semana? Cuatro horas Más o menos Sí Y bueno Y siempre te vemos igual Siempre te vemos igual Siempre te vemos igual Entonces como que No sé Incorpora algo Un cambio Para que los espectadores Te vean de otra manera Sí Y a lo mejor Tenés más espectadores ¿Quién te dice? ¿No te parece, Pablo? Sí Bueno Bueno, un gusto Sí, no Yo sigo alto en línea Yo te sigo Yo te sigo porque Más allá de que cambies O no tu apariencia Me encanta Cómo llevas el programa Sí, sí, sí Con esa voz que tenés ¿Viste? La verdad que me encanta Sí Vas a seguir, ¿no? Ay, claro Porque sos el director De la radio Claro, tenés razón No vas a dejar entonces Bueno Bueno, Pablo Sí Y que no te deje hablar Y no, claro Porque en realidad Yo quería hablar con vos No que vos hables conmigo Pero son sugerencias nada más No te lo tomes a mal Yo te sigo igual Firme Con arte en línea Sí, a morir A morir A morir Bueno, Pablo Gracias Te agradezco tu tiempo Sí ¿Puedo acercarme a la radio? Ay, ¿en qué momento? Ah, tengo que pedir entrevista previamente Ya sé Al 4305-3303 Ay, gracias Bueno, bueno, dale Dale Yo pido turno y voy ¿Y podré recorrer el Museo Duarte? Ah, está abierto Ay, genial Bueno, bueno Bueno, te dejo Te mando un abrazo grande Y te sigo Te sigo a muerte Chau, Pablo Gracias Gracias por tu tiempo Chau, chau Ay, hablé con Pablo Duarte Lo logré Bueno, chicos Yo soy Analia Y bueno, me voy despidiendo Porque, vieron, se va el tiempo Igual, les recuerdo Que si quieren que Desde las chicas del teléfono Hagamos un llamado Me tienen que mandar la historia Y entonces nosotros armamos un llamado Sí Para la persona que ustedes quieran ¿Eh? Jueguen con nosotros Con las chicas del teléfono Bueno, yo los voy dejando Porque ya me tengo que ir Y la semana que viene A las 17.30 Nos volvemos a encontrar Porque, ¿saben qué? Somos muchas las chicas del teléfono Chau, hasta la próxima Hasta acá fui Las chicas del teléfono Humor y realidad Humor y realidad Verdades Verdades O ficción Chau Chau ¡Gracias!